Hola amigos, hoy voy a hacer un nuevo video que sé que les va a gustar mucho. Es un experimento que hay que cambiar el color de las flores. Tiene que quedar así como este. Suscríbete al canal de Nicolás y dale muchos likes. Los materiales que se van a utilizar son flores blancas, tres vasos, tres colorantes vegetales, tijeras y estilete y agua. Ahora vamos a separar los tres vasos. Y ahora vamos a echarle agua más o menos hasta la mitad. El siguiente paso es echarle el colorante a cada uno de los vasos. Ahora que ya pusimos el colorante en cada uno de los vasos, ahora vamos a meter las flores en cada uno de los vasos. En este caso tenemos rosas blancas y grisantemos blancos. Y ahora vamos a cortar el tallo porque está muy largo con la ayuda de un adulto. Ahora, mi hermano Camilo va a meter los grisantemos en cada uno de los vasos. Y las rosas las vamos a cortar por la mitad para poner en dos vasos y de ahí que se haga la mitad de un color y la otra de otro color. Ahora ya tenemos cortado un poquito el tallo con la mitad y ahora vamos a meter las rosas en cada uno de los vasos para así que tengan dos colores. Con esto podemos ver que igual que le corten el tallo a una flor, igual toma agua. Ahora vamos a esperar unos días para ver los resultados. Espero que hagan este experimento en las casas o en sus escuelas. Y dale muchos likes a la hora de Nico. ¡Guau! Nico, mira, ya cambiaron las flores tan rápido. Miren amigos, algo increíble. Solo esperé un día y ya cambiaron de color. Recuerden que las flores antes eran blancas, pero esperé un día y cambiaron a azul, amarillo y rojo. Y miren las rosas, son de dos colores. Amigos, recuerden que esto no se puede hacer con anilina ni tinta. Solo se puede hacer con colorante vegetal. Ahora vamos a sacarlas del agua y vamos a hacer un ramito de flores. Bueno amigos, miren como hicimos el arreglo con las flores de colores. Espero que esto les haya gustado. Y dale muchos likes al canal de Nico. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.